Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mi mano Como fuerte risa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Eres como mi galera, mi hoguera Eres tú Eres tú Mi vida es algo así, eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como la guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego de mi fuente Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar